que te vieron por ahí, disfrutando con Limp Bizkit. La verdad no tuve la oportunidad de ir, Charles, para qué te miento, pero había muchas locas como yo, muy probablemente sí, y bueno, la noche de ayer, el Auditorio Banamex con más de 4 mil asistentes enloqueció con la presencia de la agrupación Limp Bizkit, aquí los detalles. En un concierto muy íntimo. Uy, sí, como deliria. Como parte de sus festejos por los primeros 20 años en la música, este martes la agrupación Limp Bizkit llegó a la Sultana del Norte, donde armó tremenda fiesta musical a la cual los regios dieron una excelente respuesta. Money Sucks Tour in México, el nombre de esta gira que trajo a la banda liderada por Fred Durst a ofrecer lo mejor de sus temas, con los cuales crearon una verdadera locura en el recinto donde así saludaban. 4 mil 200 asistentes, muchos de ellos vistiendo una gorra en color rojo como el vocalista del grupo, fueron quienes cantaron, gozaron y se rindieron ante Fred y sus compañeros, quienes agradecieron muy a su manera todo el apoyo. En esta noche de mucha intensidad, fueron varios los presentes quienes terminaron bañados con cerveza, que fue lanzada en todo momento por los mismos presentes. Temas como Tips, Why Try My Generation sonaron fuerte, pero sin duda una de las favoritas que le bomba la locura, el tema Rolling, éxito del año 2000 de esta agrupación. A Light, Take a Look Around y My Way fueron de los últimos temas de esta velada, donde al final Limp Bizkit cumplió con el cometido, con placer y enloquecer a los regios. Ahora es el turno para Ciudad de México y Guadalajara, donde se presentarán 26 y 28 de marzo, respectivamente, con imágenes de José Almanza, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.